El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Estrella Televisión. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anuncia que instaurará acción de tutela en contra de Caprecon. Bioinnova lanzó la marca BioMía. Son productos elaborados con material de la región. 50 años de vida institucional y servicio a la comunidad cumplió el Kinder Catalina. Lo celebraron por todo lo alto. Campeones de la Liga de Baloncesto Direct TV continúan agradeciéndole a sus patrocinadores. En esta oportunidad visitaron a Dispac. Y en deportes, los quipdoseños le dijeron bienvenido al Mundial 2014. Detalles de la final del Mundialito de la Institución Educativa Confachico. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. ICBF anuncia que instaurará una acción legal en contra de Caprecon por la mala atención en salud a los diferentes niños de comunidades indígenas. Organizaciones regionales indígenas se reunieron en las instituciones del ICBF regional Chocó con el fin de hacer seguimiento a compromisos pactados entre los mencionados y disminuir los índices de fallecimiento y mejorar la atención en salud a niños y niñas de la primera infancia de estas comunidades. Se trató en primer lugar por la emergencia que hay en el municipio de Riosucio de cinco niños que fueron atendidos de la comunidad Guaunán de Juinfubur. Según el director del ICBF, la preocupación de la entidad radica en la falta de atención de empresas prestadoras del servicio de salud a los niños del departamento. Por ello, en los próximos días el ICBF tomará acciones legales en contra de Caprecon para salvaguardar la vida de los infantes del Chocó. Y hemos tomado dos decisiones. Una, y es que el ICBF estará en los siguientes días presentando una tutela en contra de Caprecon a fin de que se garantice por parte de un juez de la República que Caprecon le brinde y le garantice la atención en salud a los niños en el departamento del Chocó y no se presenten más casos de muertes por falta o por mala atención médica o por falta de respuesta del sistema de salud. Y la segunda, y es que igualmente vamos a elevar un informe ante el Ministerio de Salud pidiendo una revisión urgente del caso, si es del caso, que se revise la posibilidad de crear una emergencia sanitaria en salud en estas comunidades a fin de poner solución de fondo a estas eventualidades y casos de niños que están muriendo y que mueren no por falta de alimentos, sino por temas asociados a saneamiento básico y temas de salud básicamente. Estas organizaciones llevarán los temas de salud y mortalidad de la primera infancia a la Mesa de Concertación Indígena en el mes de julio. Bioinnova lanzó la marca BioMía, que son productos elaborados con materiales de la región. Desde ya estos productos gozan de aceptación de la comunidad. Bioinnova es una corporación de ciencias, tecnología e innovación y realizó el lanzamiento en el Auditorio del Banco de la República de la marca BioMía. Con esto, pretenden valorar el ecosistema y productos de la región. Nace del corazón, digamos, del Chocobio Geográfica, de la necesidad de tener una marca propia de la región en donde pequeños productores puedan empezar a impulsar sus productos también para que los productores entender, digamos, toda la infraestructura y toda la producción que el mercado demanda empiecen a hacer también sus fininos de comercialización de productos derivados de la biodiversidad. Mabel Gisela Torres explica cómo nace Bioinnova en el Chocó. Se creó el 16 de julio del 2012 y en el cual nosotros apoyamos, aportamos a la transformación, lo que queremos es aportar a la transformación productiva y económica de la región. En este centro, lo que se pretende, en principio, es poder valorar los ecosistemas, los productos y los servicios que ofrece y dar un valor agregado para generar un desarrollo económico, social y ambiental. Una de las personas beneficiadas con este producto le expresó a este medio los beneficios que tiene usar este complemento hecho a base de materias primas de nuestra región. Es un motivo de orgullo poder utilizar los productos que se dan con materia prima de la región. Yo tuve un accidente hace un mes y 20 días aproximadamente. Ese accidente me produjo la fractura del codo y la mitad de la cara estuvo bastante afectada, digámoslo así. Al lado de mi nariz, dos piedras se me introdujeron, me hicieron dos huequitos. Entonces mi hija, que está organizando y trabajando, apoyando el trabajo de Bioinnova, me llevó una crema de achiota y me dijo, mamá, échese esto, que esto es cicatrizante. Pues la verdad yo sí un poco escéptica al principio, dije, ¿será Mayra? Pero bueno, entonces me empecé a echar la crema y efectivamente, a los dos días empecé ya a ver que se secó la caracha, que ya empezó a caer y empezaron a desaparecer, al menos las marcas de grandes rasguños. Y mira la cara ya como la tengo hoy. Entonces puedo decir que es un testimonio de verdad, de las maravillas, de todos esos productos que hacen parte de nuestro Chocó Biogeográfico. El acto, que contó con la presencia del gobernador del Chocó, se realizó con exposición de sus productos. Me parece muy interesante la iniciativa de la profesional Mabel Torres. La verdad es que creemos que con esa iniciativa que ella está colocando a disposición de todos los chocuanos y chocuanas, nosotros podemos avanzar en la productividad, que esa es la razón de ser de, es una de las razones de ser de Innova. El mandatario de los chocuanos dijo además que hace parte de esta marca y desde ya su producto está en el mercado comercial. La gobernación es socio fundador de Innova y tenemos previsto apoyar a Avio Innova con un aporte de 2 mil millones de pesos para que siga avanzando en ciencia y tecnología e innovación. La invitación a la comunidad es para que hagan uso de este espectacular producto autóctono de nuestra región. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias. CNC Noticias. Un imponente desfile marcó la celebración de los 50 años de vida institucional de Kinder Catalina. Esta idea de ayudar con la educación nacional fue la propietaria del Centro Educativo Catalina, donde los principios son cristianos, disciplina y trabajo académico constante, inició con diferentes actividades por las calles de Quibdó en honor a los 50 años de existencia del Centro Educativo en esta ciudad. En esa época no había muchos preescolares, entonces ella pensó que era necesario atender a los niños, colaborar con la disciplina y con la parte académica. Es una escuela de carácter cristiano, entonces se ha fundamentado los valores cristianos, la obediencia al Señor y luego la disciplina y el trabajo académico constante. Esos han sido los pilares del trabajo en esta escuela. Yo me siento muy satisfecha cuando me encuentro, usted me dio clases, ay profesora Elsio, estoy en una ciudad distinta, usted no me recuerda, usted me dio clases en el Catalina, o yo estudié en el Catalina, usted no me recuerda, ah yo soy psicólogo, yo soy abogado, eso es muy gratificante, eso no tiene precio. Esta celebración se realizó con estudiantes del plantel educativo e invitados, quienes mostraron sus agradecimientos a quienes desde hace mucho tiempo vienen formando líderes en el Chocó. Yo quiero mucho a esta institución, soy egresada de esta institución, mi esposo ha egresado de esta institución, mis hermanos, sí, estoy muy contenta porque 50 años no se celebran todos los años. Y esta institución todos la llevamos en el corazón porque sabemos con los valores que les inculcan a los niños, su excelente formación académica, los niños de nosotros van a estudiar a cualquier otra institución en otra parte del país y dejan el nombre del Chocó en alto porque es una educación excelente. ¿Cómo fue esa formación? ¿Le gustó en el tiempo que estuvo estudiando aquí? ¿Le gustó estar aquí? ¿Cómo la ha formado usted? Bueno, aquí la formación es muy buena, integral y para los años futuros te sirve de mucho. Es una gran experiencia y dicha para visitación a Asprilla, ex docente de este centro educativo, recordar sus años de trabajo en la institución. Me siento muy orgullosa de haber contribuido con la formación de los niños y niñas del departamento del Chocó por medio de la institución educativa Centro Educativo Catalino. La mayor experiencia que tuve y que me ha dejado marcada fue haber tenido la oportunidad de trabajar con niños especiales. Tuve dos niños sordomudos, hoy ya son profesionales, entonces allí poder interactuar con ellos, poder ver ese deseo que ellos tenían por aprender, por ser iguales a los demás, de no sentir que tenían ese tipo de discapacidad, fue algo que realmente marcó y que me comprometió a dar cada día lo mejor de mí en esta experiencia académica. CNC Noticias Porque somos líderes en información regional y local, les pedimos que no se muevan de dónde están, porque ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!